tenga que ver con lo que tú esperabas de la Quinta Vergara porque nosotros hicimos un seguimiento, un acompañamiento de Laila antes del show y van a notar algo que yo creo que va a originar una conversación acá en el estudio veámoslo Bueno amigos, muchas gracias, voy a cortar acá les agradezco mucho por haberme escuchado perdón a los que no les gustó, les mando un beso igual Última noche de Viña 2023 y tras un rotundo éxito de Camilo y su tribu sobre la Quinta Vergara el silencio que se produjo para escuchar a la traza andina Laila Roth contenía una mezcla de nervios y expectación Ay, entré en Twitter y me fijé que decían y mucha gente cuando apenas me anunciaron pero quién es esta desconocida, quién es Laila Roth ¿Por qué no lo traen a Felipe Abello? Algo pasó, Laila estaba evidentemente nerviosa y la Quinta no reaccionaba a sus chistes incluso olvidó una parte de su rutina Por allá no le está gustando Vamos, sigo, sigo Habló de su mamá fallecida, de su vida matrimonial y de Nicki Nicole pero no hubo caso El monstruo de la Quinta ni siquiera sonreía Después de 40 minutos de contar historias que sonaban cercanas pero que no identificaban al público Laila dijo que llegaba hasta ahí Los animadores le entregaron la gaviota de plata y la argentina se disculpó por no hacer reír agradeció a los pocos que lo hicieron y se retiró sin hacer el bis típico de los comediantes Y como siempre en Échale la Culpa a Viña estuvimos con ella horas antes de su show Y terminando tu ensayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, cansada, ¿eh? Pero bien contenta con muchas ganas de que salga bien hoy a la noche y nada, con más confianza ahora que... porque uno tiene cosas en la cabeza que hasta que no las ensayó acá en este escenario porque las puedo haber ensayado mil veces en otro lado pero hasta que no estuve en este escenario y viendo el... no hay gente pero a dónde va a estar la gente y demás más tranquila un poco pero bueno, con los nervios igual siguen También habló de qué significa para ella el escenario de la Quinta Vergara Tú eres argentina ¿Qué es para ti el escenario de Viña de la Quinta Vergara? Es muy importante Me pasa algo que es que, claro no es algo que yo soñé porque en las carreras de los comediantes de Argentina no sé si estaba puesto en un lugar de sueño o estaba por afuera de eso pero sí es un lugar que tiene historia Ayer me preguntaron si pensaba que era una consagración de mi carrera No sé, creo que es un momento lindo tal vez que me conozca más gente Y nos contó cómo se había preparado para el gran día No, estuve trabajando con León Murillo y con Juan Ortiz que hacen un equipo son cómicos acá de chileno y hace dos meses que estoy trabajando con ellos ajustando mis chistes No, bien, bien con miedo, con ganas Ayer vine a ver a Fabricio y vi que también se ven bastante las caras de las personas que a veces puede jugar a favor y a veces en contra porque si están contentos juegan a favor uno se siente envalentonado pero por ahí si ves alguno a veces me pasa en los teatros chicos que no sé hay doscientas personas riéndose y veo uno con cara que no está riéndose en una fila y digo, ay, porque no se ríe Sería falso de mi parte venir y empezar a hacerme la chilena cuando no vivo acá y no soy chilena Sí, trabajé en adaptar las palabras que el chiste no se iba a entender digamos, como no quiero que se pierda el chiste porque yo dije una palabra que no se entiende Incluso nos dijo qué pasaría si no le fuese tan bien como ella esperaba Mi expectativa es que salga todo bien que la gente se divierta, se ría que la pasemos bien Sé que, bueno, el monstruo es el monstruo y que puede pasar otra cosa y todo sale mal Bueno, tomé un buen vino chileno ayer así que conocí a cada viña del mar igual así que será esa experiencia que me llevo también A ella le gusto Ahí está, hay una que sí Laila Roth supo despedirse a tiempo de la Quinta Vergara y hoy en Échale la Culpa Viña nos cuenta todos los detalles del día después de su presentación Ahí va a dejar esto Échale la Culpa Viña Estaba esa cuña que yo dije que ya nos llama la atención porque todos los humoristas que pasaron este año por lo menos por el Festival de Viña son todos chilenos, nacionales Y todos han dicho sentados ahí mismo que era su sueño llegar al Festival de Viña Para ti no Pero es que por ahí es un sueño pero que no se me ocurrió soñar No sé, como hay algo que cuando uno hace una carrera por ahí acá la carrera del comediante naturalmente va hacia ese lugar como que puedo soñar Ah, puedo soñar esto puedo soñar estar en la tele puedo soñar estar en Viña Bueno, en Argentina como el Festival de Viña es muy conocido pero no sé si se conoce mucho más por la música que por el humor De hecho creo que hasta hace unos años ni siquiera se anunciaba el comediante en la parrilla de artista Era algo que estaba como para entretener al público en ese momento pero Siempre se anunció Lo que pasa es que en Argentina nunca ha sido un festival que ha tenido una relevancia como realmente es Bueno, de hecho, por ejemplo Jorge Alís acá es importantísimo es muy conocido y en Argentina se hizo conocido cuando estuvo en Viña Ah, mira Y cuando estuvo en Viña en realidad ya él era conocido acá no era un desconocido, digamos Quiero decirte que Twitter está revolucionado las redes sociales con tu presencia acá te manda muchos saludos queremos destacar algunos que hemos seleccionado como programa para leértelo esperando que Laila Roth vuelva en abril para ir a ver su show ¿Vas a estar en abril? ¿Dónde vas a estar? Voy a estar el 29 de abril en el Comedy de Santiago pero ya está agotado así que Ya está agotado ¡Bravo! Así que ¡Genial Laila! A mí me gustó mucho no abusó de las groserías y fue bastante creativa felicitaciones lo hablábamos en comercial o sea mientras veíamos la nota la gente mucha, mucha empatía contigo Laila Roth muy hermoso tiene un rostro maravilloso dice ¡Re simpática! A mí me gustó mucho su rutina ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro que haya gente que lo haya disfrutado A ver, ahí no, no nada con la cámara pero dice ya vendrán nuevas oportunidades eres muy noble de alma y es imposible no encariñarse contigo Mucha fuerza Pero no había soñado con Viña antes nada Perdón Pero ahora ya estás pensando pregunta para Laila Espérate, deja te robo un minuto Sos un sol Laila dice y te esperamos de vuelta cortito solamente para que puedan entender la envergadura del artista que tenemos acá se va a presentar en Córdoba en Montegrande en San Miguel en Londres en Madrid en Barcelona en Ámsterdam estamos hablando de una mujer que hace carrera internacional que no es fácil en todos los lugares del mundo haciendo lo que sabe que es el humor ¿Tu pregunta, Nacho? No, lo quiero destacar porque, o sea entendemos lo que pasó en Viña pero no por eso no quiero restar la carrera que tienes tú Mira, aprovecho para agarrar algo de eso que vos dijiste hay algo de mi estilo que es un poco payaso un poco torpe un poco que mucha gente a veces malinterpreta como un poco profesional o que, por ejemplo sentí que algunos me dijeron como se notaba que no estaba preparada uno dijo Es que no conocíamos tu estilo Claro, eso digo, qué lástima que se haya visto de esa manera porque no fue para nada lo que quería transmitir hay algo a veces como la imagen de una mujer fuerte que se debe ver de determinada manera yo me considero una mujer fuerte aunque me vea de otra totalmente aunque me exprese de otra no me siento débil por eso Lo que pasa es lo tuyo o sea, los que te vemos por redes sociales y por digital es maravilloso pero no hay que subestimar a gente que no tenía cercanía con tus comedias y lógicamente pero si no habías pensado no habías soñado nunca con venir a Viña ahora ya estás pensando con la revancha Y un poco sí un poco sí Muy bien Pero al mismo tiempo digo ay espero que esta vez sí los pueda divertir eso me agarra como de hecho porque mira ahora yo siento que me fui digna me fui con una gaviota de plata y creo que me la gané no creo que me la hayan dado de lástima realmente creo que por una gran parte de la rutina estuvo bien y eso me lo reconocieron con la gaviota de plata Sí, esa es la sensación además de la gente en redes sociales y por eso digo me pone contenta pero pero al mismo tiempo digo bueno como me fui digna ahora mira si vuelvo y me voy La tinta vergara dicen que no es un público fácil y sin duda que tú conociéndolo vas a tener una muy buena revancha La Petit Gaviota le llamamos nosotros La mini Gavita que es un recuerdo por participar en Echar la Culparilla Muchas gracias Dora me la debería de haber dado porque me llevaba una de oro Esta es mira tiene visos dorados En Bronquería Chile lo agradecemos y Laila se va directo al aeropuerto porque se va a Argentina hoy día Éxito tu casa Viña del Mar y esperamos tenerte pronto de regreso Muchas gracias a todos de verdad Gracias Laila Y usted no se